Los embajadores de 27 países de la UE imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny. Han acordado sanciones personales contra ciudadanos rusos implicados en la persecución y condena del líder opositor ruso Alexei Navalny. La decisión oficial, junto con la lista de personas sancionadas, se hará pública esta misma semana. Este lunes, expertas de la ONU que investigaron durante cuatro meses el envenenamiento a Navalny, indicaron que las evidencias apuntan a una probable implicación de funcionarios del gobierno ruso, presumiblemente de alto nivel en esta operación encubierta en agosto del año pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso asegura que no es una sorpresa y que este tipo de decisiones deterioran las relaciones bilaterales. El domingo Navalny fue llevado a la prisión de la ciudad de Pokrov, en la región de Vladimir, a unos 100 kilómetros al este de Moscú. La condena es de dos años y medio. La condena es de dos años y medio. La condena es de dos años y medio.